Baby, ¿qué es lo que tú dices? What? Wait, wait, I'm not that easy, nah Diciéndome cosas en el oído Pero yo tengo lo mío, no I don't need ya Tranquila papi, no te sefoques Sé que te gusta mi goteo, no you love it Tengo haters que no me conocen Siempre hablan mucho pero nunca me mencionen Tomando la roca, barista que joda Sé que me quiere quitar la ropa Dile a tu jeva que no se encojone Yo no estoy puesta pa' papelones No soy fácil, no soy fácil Pero quiero latigar así No soy fácil, no soy fácil Pero quiero latigar así Basi, 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 basi Pero quiero latigar así Basi, 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 basi Pero quiero latigar así Eh, eh, baby yo no soy fácil Eh, 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 dame un latigar así Ok, necesito foreplay Asome la posición porque we gon' roleplay Quiero que me guay el maón, yeah Baby, cause we gon' get it on, yeah Agarra así, trabaja así Dame así, que te quiero así Work the metal, work the metal Work the metal Tomando la roca, barista que joda Sé que me quiere quitar la ropa Dile a tu jeva que no se encojone Yo no estoy puesta pa' papelones No soy fácil, no soy fácil No soy fácil, pero quiero latigar así No soy fácil, no soy fácil Pero quiero latigar así Basi, 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 basi Pero quiero latigar así Basi, 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 basi Pero quiero latigar así Eh, eh, baby yo no soy fácil Eh, eh, dame un latigar así Gazi, 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 gazi Ven o quiero un latigazi Gazi, 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 gazi Ven o quiero un latigazi Espera que te quede, quede, quede Espera que te quede, quede, quede Quede, quede